Hasta que te perdí Si yo me quedé solo, sin ti, sin mis amigos Y hoy mi arrepentimiento, agranda mi dolor Yo pensé que licor, era todo en la vida Y que la mejor casa, era solo el placer Hasta llegué a sentir, que eran mías las cantinas Porque gasto dinero, hasta ya no tener Al llegar a mi casa, todo hecho un desgraciado Ella ya se había ido, y me dejó un papel Amor, el gasito de mi alma Corazón de mi vida Mi razón de vivir Me fui Porque ya no volviste Cuando quedé sin llanto Para llorar por ti Amor Pero no te preocupes Ya no estoy en el mundo Mi Dios vino por mí